Dios solo te dará su presencia cuando confíes en ti Moisés dijo, el pueblo no creerá que tú me tienes confianza Si no vienes con nosotros La presencia no es igual que el poder Por eso en aquel día algunos dirán en tu nombre hicimos algo El poder, la unción es una cosa La presencia de Dios probándote La presencia de Dios es que Dios dice Yo camino con Él Y el hecho de que Dios me acompañe significa que estoy libre de toda acusación humana Dios me acompaña porque Él me perfecciona Moisés dijo, si tú no vienes conmigo Ellos sabrán que tú no confías en mí La presencia del Señor de los cielos Solo viene cuando Él confía en nosotros A usted alguna vez escuchado, no ande con ese hombre que yo no confío en él Exacto, así es Así es Y Moisés le dice en esta traducción Si tú no vienes con nosotros Ellos van a decir que tú no confías en mí Y Dios le dijo, si yo confío en ti Ah bueno, pues acompáñame Demuéstrame que tú confías en mí caminando conmigo Increíblemente Moisés está tan muerto A los sueños humanizados del mundo Que Moisés tiene al todopoderoso Piensa un minuto Moisés tiene al que dice sea y se hace ¿Usted ha visto esa película de, no sé, seguro que la vieron Del tipo de la lámpara Pide tres deseos Bueno, Moisés tiene a alguien más poderoso que ese Moisés está hablando con el que cuando no había luz Digo, sé la luz Moisés está hablando con el que adornó los cielos Con el que hizo lo existente, lo visible e invisible Es decir Que Moisés tiene la oportunidad de pedir lo que quiera Es como cuando te manda a buscar el presidente Y te dice, tiene un deseo ¿Qué quiere? No tengo papeles, démenlo Ciudadano ¿Ve? Oportunidad Mas Moisés no solicita nada de abajo Moisés no pone sus ojos en nada de la tierra Él dice, yo solo quiero que el que hizo todo camine conmigo Porque si el que hizo todo camina conmigo Él me dará lo que yo necesito Y Él sabrá lo que yo necesito ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!